La 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 Una fiesta Yo soy del DJ Oh Espérame DJ Gavilan DJ Gavi en sesión Gaby, Gaby ¿Qué? El agua se quema ¿Cómo? Y se quema el agua Hijo de puta, ¿cómo le sabía? Lo sabía Lo sabía, chaval Me gustó que... Me estaba tirando, tío Me estaba tirando Eh, Anto, yo por qué no tenía pistola Si no, lo iba a reventar Guau, caray, que coche más guapo Gaby, Gaby Gaby, ¿no? Gaby, ya no le espera Yo como se le baja la puta capucha esto Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Qué? ¿Qué? y no nos quedan o que es dios para todos para todos ahí para todos vamos a rodearme uuuh y 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